Amigos, lo ofrecido. Ya está con nosotros Cayetana Aljovín. Ella es la designada Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. ¿Cómo le decimos? ¿Ministra todavía? No, todavía. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Gracias a usted por haber venido a conversar y para que la gente la conozca y para que la gente sepa quién va a tener las riendas de uno de los ministerios que más recursos maneja, el MIRIS. Así es. Primero, pues hablemos un poco de usted. Porque Fernando Zavala ha dicho que usted tiene amplia trayectoria en el sector público y en el sector privado. Sin embargo, del lado de las críticas, dicen que la CONFIEB ha entrado a tomar el Ministerio de Inclusión Social. No es cierto, Enrique. En realidad, quien me conoce, además he sido periodista y me ha visto tanto en la presión de noticias como en Panorama, sabe un poquito de mi trayectoria. He trabajado en el sector público, he sido secretaria general del Ministerio de Economía en la década de los 90. Formé parte del equipo de modernización del Estado. Luego, en el año 2006, me convocan para ser viceministra de Comunicaciones. Estuve dos años frente a cargo del Viceministro de Comunicaciones. Y luego fui directora de Proinversión, la agencia de promoción de inversiones. Entonces, sí conozco al Estado, lo conozco por dentro, conozco al Ministerio de Economía por dentro, y he tenido mucha relación tanto desde Proinversión como del Viceministro de Comunicaciones con las regiones, con los gobiernos locales. En mi agenda, que además era pública, yo recibía muchísimos alcaldes que justamente venían a mi despacho solicitando cómo hacer para tener, por ejemplo, acceso a las comunicaciones. Y también, desde el punto de vista social, por ejemplo, en el Viceministerio de Comunicaciones, trabajamos el tema del FITEL, que es el Fondo de Inversión en Telecomunicaciones, que justamente lleva a telecomunicaciones, y debe seguir llevando comunicaciones, a los distritos más pobres del Perú. Ahora, hay quienes han señalado, lo ha dicho el congresista electo Salaverri, si usted está dispuesta a ensuciarse los pies, en un cargo que requiere de una permanente presencia en las provincias del Perú. Sí he leído lo que ha mencionado el congresista Salaverri, a quien saludo y le mando mis mayores respetos, pero él también ha señalado al final, dice que me va a dar el beneficio de la duda. Obviamente, una ministra de Desarrollo e Inclusión Social tiene que viajar, tiene que estar presente en las regiones, tiene que estar presente en los gobiernos locales, y justamente lo que yo he decidido es viajar, viajar muchísimo y tener por lo menos dos días a la semana, ir y visitar los programas sociales en las regiones y en los gobiernos locales. Ahora, su última, digamos, ocupación ha sido precisamente en la CONFIRM, y usted también ha actuado en el sector privado. ¿Qué es lo que cree que le aporta al sector privado a su función? Algunos señalan que lo que va a traer usted es el lobby empresarial, pero ¿qué siente usted que le aporta el sector privado al sector público? Yo creo que gestión, gerencia, creo que esa habilidad de poder gestionar, de tener eficiencia, es lo que aporta el haber trabajado en empresas privadas, que es donde te miden justamente por resultados, porque los proyectos sean viables, eso es lo que te aporta, ¿no es cierto?, un tema de gerencia. De la CONFIRM, por ejemplo, hemos participado muchísimo con el CEP, que es Soluciones Empresariales para la Pobreza. Yo de esas reuniones he estado muy cerca del tema, justamente viendo el tema de pobreza, apoyando, ¿no es cierto?, al MIRIS, también en las zonas del Brahim. Ahora, para terminar con la parte que se refiere a la experiencia, otros han dicho que usted ha trabajado con el fujimorismo en la década de los 90. ¿Eso siente usted que la complica, le genera algún tipo de problema para trabajar en esta gestión? No, ninguno. Yo he trabajado... ¿Qué consejo estuvo usted del fujimorismo propiamente? He trabajado, les lo he mencionado, como parte del equipo de modernización del Estado y también como Secretaria General del Ministerio de Economía y Finanzas. Traigo esa experiencia de gestión pública y luego he trabajado también con el presidente García. No, o sea, su desarrollo ha sido a lo largo de varios periodos, pero ¿no siente que el haber trabajado en el fujimorismo puede generarles señalamientos? No, la verdad que no. No, Enrique. ¿Cuál es su visión de lo que significa el MIRIS? Yo creo que es un ministerio sumamente importante. Somos un país donde todavía existe pobreza extrema, 4% de pobreza extrema, donde existe pobreza, 22%. Los programas sociales son fundamentales. Los programas sociales tienen que continuar y lo que se tiene que hacer es seguir impulsando y perfeccionando programas sociales y también, ¿no es cierto?, impulsar programas productivos. De desarrollo ya, ¿no es cierto?, productivo. Ahora, una de las críticas que se ha hecho a la labor de este gobierno es que los programas sociales, en su mayoría, fueron asistencialistas, o son asistencialistas, en su mayoría. Otros no. Pero se amplió mucho ese asistencialismo. Y de repente un comienzo con fines electorales, ¿no es cierto?, pensando tal vez en lo que algunos llamaron la reelección conyugal. ¿Cómo hacer para que los programas sociales no sean como en Brasil, por ejemplo, que constituyen la prolongación de la pobreza y no un salto hacia el desarrollo personal y familiar? Por eso justamente lo que te mencionaba hace un momento. Hay que continuar con programas sociales, pero también tienen que estar acompañados por estos programas, ¿no es cierto?, de desarrollo productivo. Eso es fundamental. Tienen que ir los dos de la mano, justamente para poder lograr que las familias luego puedan ser autosostenibles. Me dicen que está declarando Pedro Pablo Guchigi. Vamos a escuchar un momento, por favor. Seguir conversando con todos. Yo voy a estar en Piura mañana para ver el tema del riego en el reservorio de Poechos, que está colmatado, y el tema del agua potable en la ciudad de Piura y de Suyana. ¿Por qué les viajará? Mire, voy a viajar con Martín Vizcarra, con el nuevo ministro de Agricultura designado. Esos son los principales. Muy bien, muchas gracias. Ven, ven, para, los amigos estamos acá. Ven, ven, para. Por favor, más allá. Era el presidente electo Pedro Pablo Guchigi saliendo de la reunión que sostuvo con su designado gabinete, donde estuvo también precisamente Cayetana del Joven. Muy bien, entonces, ¿cómo convertimos los programas sociales en algo productivo? Usted ha dicho, hay que hacer actividad productiva. Pero... Ya hay un programa, Jaco Iñay, por ejemplo, es un programa que justamente, no es cierto, ha comenzado a trabajar en estos temas, ¿no? Entonces, hay que seguir profundizando este programa y, por supuesto, de la mano con los programas sociales que se vienen desarrollando. Pero hay programas, por ejemplo, como Juntos, que se iniciaron en el gobierno de Alejandro Toledo. Así es. Continuaron después, han seguido ahora, pero no nos dan lo que en política social dieron en llamar los graduados. Es decir, gente que ya dejaba de recibir esa cantidad mensual para dar un salto hacia empleo o actividades productivas. Porque justamente todavía no habías implementado programas como Jaco Iñay. No tenías cómo graduarte, porque de ahí, ¿a dónde? ¿Dónde te graduabas? ¿Cuál era tu siguiente etapa? Por eso es que es tan importante buscar el desarrollo de estos proyectos productivos, ¿no? Ahora, esos proyectos productivos, ¿quién debería ejecutarlos? En el caso de Jaco Iñay está dentro del MIDIS. Es un tema que podemos evaluarlo, si debe estar dentro del MIDIS o no. Yo creo que es un tema que lo podemos evaluar. Pero hoy por hoy está ahí y yo te digo que yo sí creo que el MIDIS debería continuar desarrollando más proyectos de esa naturaleza, ¿no? ¿Usted va a hacer una evaluación de todos los programas sociales o es que siente que los programas sociales han sido todos bien llevados? Bueno, toda nueva gestión tiene que ser una evaluación, Enrique, ¿no? O sea, yo creo que eso es fundamental y no solamente en el sector donde yo estoy, sino en todos los sectores. Y lo bueno, hay que continuarlo. O sea, yo creo que como país tenemos que ser muy maduros y ya olvidarnos de las políticas de gobierno y pasar a políticas de Estado. Si tuviera que decirnos las fortalezas de los programas sociales, pero también sus debilidades, ¿cuáles serían de los actuales programas sociales? Bueno, la fortaleza de los programas sociales es que nos han permitido, ¿no es cierto?, reducir la pobreza. Creo que eso es fundamental. En las debilidades lo que te diría, Enrique, es que tenemos que ser muy estrictos en el tema de focalización. No permitir filtraciones. Siempre van a haber, pero no deberían. O sea, el programa social debería estar, justamente debe estar dirigido a aquellas personas que lo necesitan. El presupuesto de los programas sociales ha crecido muchísimo. Y un ejemplo que se daba siempre es que Pensión 65 se amplió tanto que casi casi ha alcanzado... Ahí está en la meseta, ¿no? Ya se estabilizó. ¿Usted cree que ya está en la meseta, ya no debería crecer más? Yo creo que ahí debería estabilizarse, ¿no? Porque se decía que era un incentivo perverso, por ejemplo, para que las personas entren al sistema privado de pensiones. ¿Para qué pienso en una pensión, a pesar del futuro, si puedo no aportar al sistema privado de pensiones o al público, y después me presento al MIRIS y digo, yo soy favorecido de Pensión 65, denme una pensión. Pero hay que cumplir una serie de requisitos, ¿no? Para poder acceder a los 65, ¿no? Pero se amplió mucho. Entonces, esa es la duda que siempre algunos teníamos. Es decir, si bien los programas sociales son necesarios porque cubren una emergencia, el presidente Humala prácticamente los ha presentado como un gran logro porque son para él una especie de trabajo para la gente. O sea, una especie de situación permanente que hace que algunos ficticiamente salgan de la pobreza. Bueno, los programas sociales por naturaleza no pueden ser permanentes, ¿no? Pero si usted ve, ya le digo, Juntos no solamente ha sido permanente, sino que se ha ampliado. Pero por eso, pero el tema de Juntos lo hemos visto, ¿no? Que necesitamos tener programas de desarrollo productivo que permitan a las personas pasar de un Juntos al nuevo programa, ¿no? Pero si no, si ese programa no existe, entonces, ¿cómo podrían hacerlo, no? Porque en el 65 hemos estado revisando las cifras y en realidad pareciera que ha llegado ya a una meseta. Hay que evaluarlo, por supuesto, Enrique, como te he dicho, que todo tiene que ser evaluado, ¿no? Ahora, ¿qué programas diría usted que son la fortaleza del programa social, del sistema social? Bueno, yo creo que es importantísimo Jalí Warma. Creo que es importantísimo CUNAMAS. En CUNAMAS ahí tenemos también, tú hablabas de qué retos existen. Creo que hay un tema justamente de infraestructura, ¿no? En el tema de CUNAMAS. Para mí esos dos programas son fundamentales. En el 65 creo que es importante porque, como te decía, no es que cualquier persona de 65 años puede entrar al programa. Hay una serie de requisitos que tienen que cumplir y son las personas de la tercera edad más necesitadas las que ingresan a ese programa, ¿no? Y yo he estado viendo muy de cerca el tema de Jacu Guiñay y creo que por ahí, ¿no es cierto?, viene justamente la atención a cómo creamos, ¿no es cierto?, desarrollo ya más productivo. ¿Cuál es el presupuesto en este momento del MIRIS? ¿Tienes una idea? Mira, no tengo la cifra exacta en mi cabeza, con lo cual no me adelantaría a darla. Sé que es un presupuesto bastante grande. Ahora, ¿los programas sociales deben ampliarse? Los programas sociales es que yo creo que tienen que ampliarse ya en programas que son productivos. Enrique, esa sería mi respuesta a priori. O sea, deberíamos pasar a un segundo nivel. A un segundo nivel. De aquellos que ya se van graduando. Hay que mantener los programas actuales, pero crear esos programas nuevos que son ya de desarrollo productivo. Muy bien. Ahora, si usted tuviera que hacer una comparación con otros programas sociales en América Latina. Yo sé que es una pregunta muy complicada en este momento. Usted todavía no ha hecho el estudio real. Pero, por ejemplo, en otros lugares se plantean los programas sociales como una suerte de proselitismo político. ¿Usted diría que en el Perú hemos centrado una especie de profesionalización en el manejo de los programas sociales? Mire, todavía no he tenido una reunión con la Comisión de Transparencia. La voy a tener mañana. Entonces, no me quiero adelantar a dar ningún juicio de opinión, Enrique. Sería aventurarse. Pero, digamos, siente usted lo que como ciudadana ha visto, como el caso de nosotros, como cualquiera. ¿Puede decirme usted si ha notado algún tipo de elemento que le permita pensar en un manejo político de los programas sociales? Mire, yo he estado revisando cada uno de los programas. He visto algunas evaluaciones que se han hecho. Por ejemplo, en el tema de Jacubiña hay un estudio que ha hecho Javier Escobal, que es de lo más serio, donde está justamente evaluando el programa. Hay evaluaciones del BID. Por tanto, no quisiera adelantar ninguna opinión, Enrique, en ese sentido. ¿Los programas sociales se trabajan con los gobiernos regionales? Sí, claro. Y con las comunidades también. De acuerdo. Ellos participan. Participan. ¿Y eso se va a mantener, se va a ampliar, se va a fortalecer? Sí, pero por supuesto que sí. Para nosotros es importantísimo que la comunidad y los gobiernos locales y regionales estén involucrados en los programas sociales. Dentro de la parte transversal que requiere una política de bienestar al ciudadano, ¿con qué ministerios usted siente que tiene que coordinar más el tema de los programas sociales? Nosotros creemos que es fundamental el tema de los combos. O sea, yo creo que el programa social tiene que llegar acompañado de infraestructura. Hay que coordinar con vivienda, agucionamiento es fundamental. Hay que coordinar con educación, escuelas. Hay que coordinar con salud, el tema de las postas médicas. Hay que coordinar con el tema de telecomunicaciones. Hay que coordinar también con el tema, que si no nos olvidamos, de electricidad. Hay que llevar combos, justamente para permitir que esas poblaciones con esta infraestructura y por esos transportes, ¿no? Todos los que son los caminos vecinales, ¿no? Para que les llegue, no es cierto, el programa social, pero acompañado de infraestructura, que es lo que está reclamando justamente la población, Enrique. Que el Estado llegue. Así llegue el Estado. Con postas, con escuelas, con caminos, con telecomunicación, con electricidad y con agua y saneamiento. Y con el programa social. Ahora, Perú no es por el cambio, no es una estructura política, ¿no es cierto? Por lo menos, fortalecida, afiatada, grande, dimensionada en todo el Perú. Digámoslo así, tú lo has dicho. Exactamente. Entonces, para manejar los programas sociales, se requiere de una presencia y supervisión en muchos lugares del Perú. Porque en los lugares más alejados es donde se necesitan los programas sociales. ¿Sobre qué base se va a apoyar a usted para poder hacer ese trabajo de supervisión, de evitar las filtraciones, de evitar los manejos inadecuados? Bueno, todos los programas sociales tienen sus gestores, que ya existen. O sea, no es que tengamos que inventar o tener que basarnos en alguna base partidaria. Ya existen justamente los gestores que son los evaluadores de los programas y que son los que evitan las filtraciones. Entonces, eso ya existe. O sea, digamos que se va a mantener la estructura que en este momento tienen los programas sociales. Sí. Yo te digo, lo bueno hay que mantenerlo, Enrique. Lo que hay que hacer es perfeccionarlo, ¿no es cierto? Siempre, ¿no es cierto? Todo es perfectible. Y creo que ese es el camino para poder seguir avanzando. ¿Confía usted en que, como dice, esto se puede convertir en una política de Estado? Sí. Yo creo que, a ver, estamos viendo en el tema de educación, ¿no es cierto? El mantener a Jaime Saavedra, por ejemplo, en la Carta de Educación, te demuestra, ¿no es cierto?, que estamos madurando como país, ¿no? Estamos pasando de una política de gobierno, si se quiere ya una política de Estado. Pero la política de Estado no significa personas. No. O sea, no quiere decir que Jaime Saavedra tiene que quedarse sepidando. No, 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 hasta 100 años. Hasta los gobiernos, porque Jaime Saavedra no es la educación en Perú, no es el líder de la educación en Perú. Pero creo que te da una señal, Enrique, ¿no? Creo que te da una señal de que las cosas buenas y las personas buenas hay que mantenerlas, ¿no? Yo creo que eso es importante. Bueno, muchos discreparían de usted en ese sentido, como le digo, porque las políticas de Estado son precisamente políticas que deben ser para que diferentes personas puedan continuar la labor. Las puedan mantener en el tiempo. Y no caudillos que se queden o que tengan que quedarse porque simplemente sentimos que no hay más personas, porque eso podría ser peligroso también. Significaría que no tenemos gente capaz. No, hay gente capaz. En el Perú tenemos gente capaz. ¿En todos los sectores? En todos los sectores. ¿Incluida la educación? Sí, por supuesto. Ahora, ¿cuál es su expectativa de este gabinete? ¿Cuál es su expectativa de trabajar junto a Pedro Pablo Kuczynski? ¿Qué le animó a integrar el gabinete? A ver, ¿qué me animó a integrar el gabinete? Al presidente Kuczynski, lo conozco de hace muchos años. Acuérdate que hemos compartido un programa de radio juntos. Es una persona sumamente capaz y sumamente comprometida con el Perú, Enrique. Y creo que eso fue lo que más me animó. Su compromiso por el Perú, su compromiso para hacer del Perú un país de oportunidades para todos. Y cuál es lo que usted siente que va a hacer su relación con una bancada como la del fujimorismo, por ejemplo. Una bancada grande que de alguna manera muestra pues algunos atisbos de no, digamos, tener una relación demasiado tibia, sino al contrario, un poco fría. Bueno, yo creo que con todas las bancadas tenemos que tender puentes, Enrique, con todas las bancadas. Yo creo que esta es una oportunidad para el Perú. Y yo creo que así lo entienden el fujimorismo, Alianza para el Progreso, el partido aprista peruano. Yo creo que todos estamos comprometidos con el Perú. Y yo creo que lo que tenemos que aprender es a escucharnos, a buscar consensos. Y creo que para eso estamos, está todo el gabinete, ¿no? Y liderado por alguien como Fernando Zavala, ¿no? Que siempre está en la búsqueda de consenso, de buscar los puntos de encuentro y no las discrepancias. Se ha dicho que este gabinete es más técnico que político. ¿Usted se siente técnica, se siente política? ¿Se siente un poco de los dos? Yo siento que tengo experiencia en lo que es gestión pública. Siento que tengo experiencia en comunicaciones. Soy abogada de profesión. Tengo una maestría en administración de empresas de la Universidad Adolfo Ibañez. He ejercido el periodismo, conozco el tema de comunicaciones, he sido gerente en el sector privado. Eso es lo que aporto. Pero como le digo, hay esa idea de que los ministros tienen que tener también de política, de muñeca, para poder enfrentar a una oposición que desde el Frente Amplio, desde el fujimorismo, puede complicarle la vida a Pedro Pablo Guchegui. Bueno, yo no me voy a definir qué soy. Creo que hay que ver a todos los integrantes del gabinete en la cancha. ¿Siente que es un gabinete que puede trabajar en equipo, que es afiatado, a pesar de que vienen de distintas canteras, que no vienen, ¿cómo le pasaría a Acción Popular, o al PPC, o al Partido Aplista, que vienen de un partido como base y teniendo algunos independientes? Aquí casi todos han venido de diferentes corrientes. Pero yo lo que he notado hoy día en la reunión es que es un gabinete que va a ser bastante afiatado. Hay mucha gente que ya se conocía de muchos años, por más que no hayan trabajado juntos. O sea, ¿siente usted que de verdad pueden hacer un trabajo en equipo? No solamente que puede, sino que vamos a hacer un trabajo en equipo, Enrique. En el Estado, quizás lo más complicado son las coordinaciones intersectoriales. Y yo creo que eso es algo fundamental. Y tenemos muchos ministros que ya han sido ministros, muchos ministros que ya han sido viceministros, y que por tanto saben de la importancia que es el coordinar. ¿Su relación con el MEF? ¿La ve que va a ser fluida? Mi relación con el MEF siempre ha sido fluida, Enrique. ¿Y siente que ahora con Torne va a ser...? Con Alfredo Torne, pero por supuesto que sí. Por supuesto que sí, conozco el Ministerio de Economía y Finanzas por dentro. Sé las cosas que le preocupan. Sé cómo presentarle los temas justamente para evitar las preocupaciones que obviamente tienen que tener. Así que yo creo que vamos a tener una magnífica relación con el Ministerio de Economía y Finanzas. Caí tanto al joven, le agradezco muchísimo esta primera entrevista que nos da. Vamos a conversar seguramente más adelante, cuando ya esté usted en el sillón del Ministerio, con toda la información, y ahí evaluaremos los programas sociales. Encantada de venir. ¿Cuántas veces me invites, Enrique? Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Ha sido Cayetana Aljovin, la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social. Todavía. Ah, bueno, designada. La designada para la Ministra de Desarrollo e Inclusión Social.